Si traeme, porque si no, a ver si me va a llevar la tarde y ya estaré allá. Vamos, hombre. Mejor vamos. Quien va a ir hasta el rato, pero ya mejor no vamos. Vamos, hombre. Vamos, todo lo destruye, la que destruye. Ya, va. Mira, aquí te voy a esperar. Ya no, hombre, ya no, mira. No, es que... Que me solté, Daniel. Es que mirá, pero no hay esa... Vamos, vamos, vamos. Tranquilices, hombre, ¿por qué está ahí, mamá? Tranquilices, vamos a recoger los trastos, mejor ahí, ayúdenme. Es que me cae mi voz. Hombre, espera, espera. Espérate. Hombre, ¿qué eres, hombre? Mila, déjalo ahí, hombre. Sus adornos. Hombre, espérate. Mila. Sus adornos, mira. Chulos. Hombre, espérate. Chulos, hermosos están. Pero al menos ya le hice la entrega. Qué bueno. Qué bueno que le hiciste la entrega, mamá. Déjalo, tomo. Ya se lo va a llevar al aire. No lo vio, mamá. No cortaba chuna, mamá. Tenga ahí. Oh, el pobrecito de que estaba tirado. Ahí estaba colocado. Ahí estaba colocado. Sí, porque voy a meter por los tirados. Mira. Qué bueno. Qué bueno. Qué lindo. Qué lindo. Como eso ya... Déjalo ahí, Daniel. Como ya, ya valieron. Ya. Ya, ya no sirve. Ya, no tiene el caso. Como ya lo destruyeron Si, ya lo destruy yo Y que Y no me da pena decirle que yo fui Y quien te está diciendo que no Quien te está diciendo que no Ya lo destruyeron Y dice pues si, yo fui Y que ya te pasó la calentura Solo porque hiciste eso Ya te pasó la calentura Creo que cargas calentura por eso que estás haciendo eso Ay fíjate que si te va a meterme al agua Anda a buscar un palo y te rascaste Me va a meter todo si quieres Me lo meto y que Vaya que bueno Toma si yo cargo calentura me lo meto y que Vaya yo si yo también vaya yo también me lo meto y ya Yo voy a andar buscando problemas solo por eso No, no buscando problemas Porque te quieran Ay mamita si de querer Cualquiera lo quiera uno pero como uno Tiene que encontrar a la persona indicada Tienes que andar buscando y metiéndote donde No te llaman Ay si me hasta la mía ni el aire lo quiere recibir Por eso que te está diciendo que alguien lo quiere recibir No se voló mamita Ya Ya tu otra, se juntaron al chivo, ya me tengo ya. Ya, ya nos vamos. Dani, juntame la chica, pero usted no viene algo tocadista. Daniel, es que no tengo tu mano. Daniel. Se le nota. Se le nota. Es que aquí todos nos podemos negar de que no y no, pero... Ya sabemos. Es que cuando yo digo no, porque yo mantengo mi palabra y se perfecta. Ay, si chula, tu palabra que mantene, por eso. Pues si, yo si. Mira, ahí voy a escupeo tuyo. Ay, si. Es que aquí todos se niegan, aquí todos se niegan. Media vez te preguntan algo, te negaste ya. Te negaste ya, te negaste. Te negaste. Es que aquí tienes una cara, ya cuando salimos tenemos otra. Tampoco, es que yo... Y decime cuál es la tuya cuando salimos de aquí. Si tanto, decís que yo tengo otra cara, decídelo. Pues la misma que tenemos todas. Obvio, siempre tenemos otra segunda cara. Siempre tenemos una segunda cara. Cuando estamos aquí, cuando salimos para allá es otra cara. ¿Pero por qué? Si yo no entiendo. Si yo la misma cara tengo, yo ando con cosas. Sí, pues. Ajá, pues sí, la verdad. Daniel. Daniel. Hay que bajar este trapo, mira. Bajémoslo, Dani, ya. Bajémoslo, Dani, ya. Sí, hombre. Sí, hombre. Todo por mi culpa. Es el comienzo. Lo dijiste. No, Kevin. ¿Por qué te echaste la culpa, Kevin? Es que yo te dije. No disfruté. ¿Y qué te importa lo disfruté? Es que yo no te estoy preguntando si lo disfrutaste o no lo disfrutaste. Es que bueno. Y ya es un torrelo. Ni preguntar no te estoy. Y ahora no con Kevin estoy aquí. Y ahora no con Kevin estoy aquí. Y ahora no con Kevin estoy aquí. No ando buscando a la gente hasta donde esté zampada. Ay, qué bueno. No la ando buscando. Y es que no te ando buscando a vos tampoco. No la ando buscando a vos tampoco. Es que no te ando buscando a vos tampoco. Es que no te ando buscando a vos tampoco. Y yo si voy a hacer algo, lo voy a hacer en tu cara y qué. Uy, sí, pues ¿con qué razón me has hecho? ¿Con qué razón, bravo? Va que no le he dado los detallitos que le he dado a Isa en tu cara. Va que no le he dado. Pero yo no ando buscando que yo vaya por allá y ando ahí con Isa detrás de él. Yo no ando detrás de los pedos de Isa para tu hijo no comandar vos, mamita. Entonces, decime, ¿qué significado tiene el ramo que le diste? ¿Qué significado tiene la camisa que le diste? Pues que lo sepa él y es suficiente. Ya viste, tenés miedo a decirlo por eso, tenés miedo a decirlo por eso. Es que ya lo saben y si vos no lo sabes, pedo tuyo, mamita. ¿Por qué no lo haces en mi cara por eso? ¿En mi cara? ¿Cómo se llama en mi cara? Pero yo si la puedo hacerme la tuya y me pelas. Dale, también me da igual. Yo no sé por qué andar peleando ni nada porque no somos nada. Entonces, ¿qué andas haciendo? Es que vos que te importa lo que yo voy a hacer. ¿Qué andas haciendo? Decime si eso no es andar peleando. Decime si eso no es andar peleando. Yo no he peleado por Isa o sí? Decime. Yo no he peleado por Isa o no va. Ah, bueno. Kevin, ¿vos vas a ir a desbronar un adorno que le haga otro hombre a una muchacha? No. Cuando la otra persona te hace algo, ¿sí va a quedarito? Por coraje, sí. ¿Es algo tuyo? Es que yo no estoy hablando de Isa. Pero decime, ¿por qué lo desbronaste si Isa no hablaba tuyo? Es que yo no estoy hablando de Isa. Yo no estoy hablando de Isa. O sea, ¿te falta un poquito...? No, a vos te falta un poquito de cerebro porque yo no estoy hablando de Isa. Porque yo no voy a ir a desbronar algo que una mujer le haga a un hombre o a ver cómo. Es que dependiendo... Yo no se lo voy a ir a desbronar, ¿por qué? Porque no tengo razones. No tengo razones, ¿oíste? Vaya, viste, mira. Viste, mira. Viste, mira. Pero yo por Isa no nos peleando. O si Isa, oye, no nos peleando por usted o le vine a decir algo ya a usted. No, pero no sé por qué causa, motivos, razón. Muchas cosas, muchas causas. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué? Si ella piensa que es por usted, pues bravo. Un aplauso para ella. Si ella piensa que es por usted, pues está bien, mami. Mira, lo mismo. Sí. Porque claramente, este, sea por él o no sea por él, pues no vale. Te acabo de hacer lo que ella piensa. Ay, amor. Se te nota. Pues sí, la verdad. O sea, que vos a todos los hombres peleas. Ay, no, mamita. Fíjate que yo voy a pelear a un hombre, a un hombre que yo en verdad quiera y el hombre, el hombre en verdad me quiera. Pero si aquí nadie te quiere. Eso no es que sí. Eso se nota de que vos no me querés que Dios te aquí. Vos estás hablando de hombres, no de que yo te quiera. Estás hablando de hombres. Mira, pues que yo no estoy hablando de hombres. Vos te metiste a hablar de hija. O sea, que vos revolvés. Revolvés. ¿Qué? Revolvés. Le voy a hacer un adorno a otro. No tienes significado. No tienes significado. Vos lo vas a ir a destruir entonces. No tienes significado. No tienes significado. No vas a ir a destruir. Es que yo, yo me voy a destruirle el adorno. Solamente que yo tenga algún interés en la persona. Entonces yo por ahí. O sea que lo tienes ahorita. Ay, yo no tengo ningún interés en él. Allá vos y no bajas libros mamita. Allá vos. Vamos. Vamos. No va a salir a llorar aquí en el río. Ya. 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 Ay, como ella no. Como que ella no llora cuando le quitan mal. Ahí está ella. La lloró una vez. Ella quita. No, hombre. Mi chavo. Hombre. Ustedes dicen. Pasen. Los regalos. Según arriba. Tranquilizarnos. Si. Si. ¿Quiere que lo mismo adion de nosotros ahí? ¿Se venían a bañar? ¿Quiere bañar? ¿No se van a bañar así? ¿Qué? Nosotros metimos el agua ahí aquí. No. 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 Loco, juntá las cosas allá. Mira, ve. Yo junté a la silla. Si. Ya. Entonces a la camino y nos vamos. Ya termina el día. Ya. A veces a día ni hubiéramos jalado para acá. Si, hombre. No hubiéramos. No hubiéramos. Oye, compraba, hubiéramos ido otra vez. Pero, ya. ¿Qué gente? O sea, que sos animal. Bueno, tomo, ya tú. No estoy diciendo que soy animal. No estoy diciendo que soy animal. ¿Sabes qué gente? Estás diciendo voy. La gente te dije. Yo no te dije que gente. Sí. No. Sí. Como que un montón vinieron conmigo. ¿Qué? No, son unas locas que no. Ah, sí, locas. Lo bueno que locas no. Mira, de la distancia que estamos, de la aldea, de la aldea para la casa. Pero vos qué sabés. ¿Hasta dónde te venís a meter, vos? Y te metes a hablar. Vamos a las cenizas. Uy, chivada. Si estás loca, eh. De aquí para la aldea. Ay, Dios. Está re lejísimo de la aldea para nuestra casa. Está bien. ¿Y hasta dónde? Te venís a Zampartalo por venir a darte ese gusto. Chulo, ¿tú gustos entonces? Ah, sí. Qué chulo, fíjate. Sí. Dejen de pelear, hombre. Ya destruyeron lo que es el adorno. Ya destruyeron el adorno. Ya se alegaron, ya. Ya está destruido, ya, ya estuvo, ya. Ya mejor hay que queden todos. Ya, ya basta, ya. Dejen de estar peleando ahí. El adorno ya quedó de cholata. Ya se destruyó, ya se quitó la manta, todo. Ya. Y ahorita solo nos toca irnos para la casa ya otra vez. Supuestamente a bañarnos íbamos, pero no se puede. Y... Supuestamente. Sí, supuestamente, pero ahorita no vamos a regresar para la casa ya, porque... Ya se echó todo a perder. Dijo, ¿por qué? Porque vino la migla. Bueno, solo vino a romper todas las cosas, ¿verdad? Pero... Ay, Dios. Todo por mi culpa. Ahí ya están ellos, ya. Ya nos vamos, entonces. Ya. Solo que venga Teo. Ah, pa. Va, ya está, man. Ya. Ya está. Bueno. Gracias.